Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Reza una frase del famoso científico Albert Einstein. En el mundo, la cantidad de información y todo lo que nos rodea hace que sea imposible saber de cada área o de cada cosa. Y por eso, todos somos ignorantes. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. La idea es lograr una especialización en alguna carrera universitaria, profesión y que ella nos permita lograr nuestras metas. Pero hay algo. Es que la ignorancia puede dañarnos. Estar equivocados y defender ese punto de vista errado. Incluso con evidencias en nuestra contra. Por eso, aprendamos lo que nos toca y hacerlo como debe ser. Marquemos diferencias positivas en lo que hagamos y que nuestras obras hablen por nosotros. Dice la Biblia. Yo te voy a instruir. Yo te voy a enseñar. Proverbios 32.8 Aunque ignoremos muchas cosas, debemos estar prestos para aprender y así ayudar a otros.